Bien, son exactamente las 12 horas con 7 minutos, así estamos compartiendo con ustedes en esta mañana de día jueves, 5 de junio del 2014, recuerden que les vamos a acompañar hasta las 13 horas 1 de la tarde. Durante el transcurso de la mañana recibimos a través de nuestra unidad de plazamiento informativa de la Radio Caracol del Castillo, la noticia de un problema que hubo acá en nuestra comuna de Pilarco, específicamente en la oficina de Chile Atiende, donde desconocidos ingresaron la noche y sustrajeron algunas cosas. Pero para conversar un poquitito más de este tema, yo estoy con don Waldo, que veo, que es el director de Chile Atiende, quien tenemos en los estudios de Radio Caracol del Castillo. ¿Qué tal, don Waldo? Buenos días, gusto de saludarlos, buenas tardes ya, y bienvenido a los estudios de Radio Caracol del Castillo. Hola, don Miguel Ángel. Bueno, nos conocemos en circunstancias que no son las mejores. Como usted bien dice, primero que todo, dar un saludo a toda la comunidad de Pilarco que nos está escuchando. Y la verdad es que efectivamente hemos sufrido un robo en las dependencias que, a través de un convenio que teníamos con el municipio, estaban siendo utilizadas para el desarrollo de la gestión del IPS de Chile Atiende, aquí en esta hermosa comuna. Y como usted bien señala, hemos sufrido el robo de lo más importante para nuestra gestión, que es los equipos computacionales, que de alguna u otra manera permiten que nuestra funcionaria pueda dar las respuestas que la comunidad solicita y necesita. Perfecto. Tengo entendido que ustedes ya tuvieron contacto con carabineros, se hizo una investigación por ahí, tuvieron contacto con el alcalde de la comuna, también viendo este problema que ocurrió anoche, ¿verdad? Sí, lo más interesante es que el alcalde de la comuna verdaderamente nos ha garantizado, primero, que la situación no responde a una situación normal ni cotidiana en esta comuna, sino que se trata de un evento netamente circunstancial. Y el director de desarrollo comunitario, Johan Guerra, también nos ha señalado que finalmente es una situación propia de una situación de contingencia. Y lo que más les preocupaba a las autoridades, de las personas que nos escuchan, es en definitiva la continuidad del servicio, de la prestación que el IPS de Chile Atiende otorga acá. Por lo tanto, nosotros, quiero decirle, don Miguel Ángel, que a pesar de que esto es preocupante, cualquier robo o cualquier violación de la instalación es preocupante, sin embargo, entendemos que estas cosas ocurren. Por lo tanto, también hay que tener un margen ahí de entendimiento de las situaciones que estamos enfrentando. Perfecto. ¿Qué va a pasar ahora con esta oficina de Chile Atiende? Tengo entendido que se traslada a partir de la próxima semana, van a haber una nueva atención en el Departamento Social, eso está conversado allá, ¿no es cierto? Claro, es que el alcalde, independiente de que la situación del robo hay que superarla, lo más que le preocupaba era, por supuesto, el mantenimiento de la gestión y del servicio para su comuna. Además que está cumpliendo un buen servicio Chile Atiende acá, ¿no? Nos señalaba esa situación, lo importante que es IPS Chile Atiende acá en la comuna de Pelarco. Por lo tanto, el alcalde, verdaderamente, ante algunas aprehensiones que teníamos, yo le dije primero, bueno, señor alcalde, usted comprenderá que en estas situaciones, y no teniendo las garantías de poder renovar el servicio rápidamente por un tema de posibilidades técnicas, le planteé que necesitábamos tener más garantías. Y finalmente lo único que le preocupaba al alcalde era que nosotros prosiguiéramos con la atención y que no tuviéramos una descontinuidad en el servicio producto de la gente de Pelarco. Y hay que entenderlo. Y por supuesto, no solamente hay que entenderlo, sino que ante esa situación de voluntad y esa situación de brindarnos garantías a futuro, es que el alcalde inmediatamente instruyó al director de Desarrollo Comunitario que nos diera la posibilidad cierta de podernos trasladar a una infraestructura municipal y que tenga mejores condiciones de seguridad, a lo cual accedimos inmediatamente, porque finalmente sabemos que aquí la preocupación está puesta en la gente de Pelarco. IPS Chilatiende tiene que seguir mejorando este servicio en Pelarco y sobre todo ante la voluntad de su primera autoridad, en este caso el alcalde, de darnos toda la garantía hoy día y en el futuro. Perfecto. ¿Hay alguna posibilidad de ampliación de la oficina Chilatienda que es nuestra comuna de Pelarco, que pudiera funcionar durante todo el día, por ejemplo? Bueno, también dentro de lo que hablamos con el alcalde, en relación a que yo le solicité las garantías y por un lado él me responde inmediatamente que me otorga para nuestro servicio una nueva dependencia que cuente con esta seguridad que nosotros necesitamos. También me hace la petición formal de poder aumentar en un día más la cobertura de IPS Chilatiende en la comuna de Pelarco. Por lo tanto, esto se va a manifestar a través de esta solicitud de la primera autoridad por escrito y oficial y nosotros con toda la voluntad, tenemos personas muy cercanas acá en Pelarco, amigos muy queridos, vamos como director regional a hacer toda la gestión en el nivel central para en un breve plazo poder contar con un día más de atención porque sabemos que es un servicio IPS Chilatiende que acá está en crecimiento, que acá se está potenciando. Por lo tanto, ¿qué mejor forma de poder esto traducirlo en un día más de atención? Perfecto. Yo creo que es muy importante para la gente que está en sintonía a través del 94.7 Radio Caracol del Castillo, ¿cuál es la función que cumple la oficina Chilatiende acá en nuestra comuna de Pelarco? Bueno, nosotros somos los portadores de las buenas noticias por parte del gobierno, somos quienes verdaderamente conectamos a la sociedad con todas aquellas políticas previsionales, también los subsidios gubernamentales. Somos, en el fondo, yo lo defino así, somos una oficina que le otorga la posibilidad a la gente de hacer no solamente las consultas de otros organismos públicos, sino que también brindamos nuestros propios servicios en torno a garantizar, ¿no es cierto?, el acceso de la información previsional de nuestros usuarios. Aquí hay que hacer dos distinciones. Por un lado tenemos lo que son los objetivos del IPS Chilatiende. IPS, claramente, el Instituto de Previsión Social. Pero quizás lo más atractivo para la población hoy día es en términos reales de lo que significa Chilatiende, que es un sitio o una multiplataforma donde la persona se acerca a establecer una relación de consulta con nuestro funcionario y puede acceder a más de 240 prestaciones de consulta. Además de eso tenemos 32 convenios con otras instituciones que a través de nosotros Chilatiende puede resolver sus trámites, recibir orientación y hasta, ¿por qué no decirlo?, muchas veces hacer algún trámite, incluso, por ejemplo, obtener una ficha de protección social.